Siempre es una rivalidad que nos persigue cada torneo. Esta vez ha sido para él. Me alegro por todo el esfuerzo que has puesto, que te lo has merecido. Y nada, quería dar gracias a la familia que ha venido desde Galicia para verme. A la jornadora que está por ahí atrás, que sin el trabajo de ella esto no sería posible. Y nada, todos vosotros por haber venido a ver un poco de tenis sencilla, que a ver si con un poco de ayuda de todos podemos llevarlo a más alto. Muchas gracias.